¡Hola! Continuamos con nuestro curso de alemán y en este capítulo vamos a hablar del tiempo, que es uno de los temas favoritos de los alemanes. Y aquí vemos algunas palabras con las cuales podemos describir el tiempo. Por ejemplo, Y luego para usar esas palabras en frases hay varias opciones para crear frases que pueden describir el tiempo que hace en este momento. Por ejemplo, Y para describir la temperatura podemos decir Y para tener más opciones aquí vemos algunas alternativas de frases que podemos decir para conversar sobre el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo está bien El tiempo no está bien, está mal ¿Cuál es la temperatura? Es hat 10 grados, 20 grados, 30 grados, hace 10 grados, 20, 30 grados. ¿Cómo va a hacer el tiempo mañana? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? ¡Morgen wird das wetter gut! ¡Morgan wird das wetter schlecht! ¡Mañana wird das wetter schlecht! mal tiempo. Mi est heiss, tengo calor. Mi est warm, tengo un poco calor. Mi est kalt, tengo frío. Y ya está, con esta información ya podrás tener tu primera conversación sobre el tiempo. Nos veremos en la siguiente lección. Hasta luego.